buenas mis amigos bienvenidos a meto y rodrigo gonzález nuevamente los saluda vamos a ver cómo se va a presentar el tiempo este fin de semana al noroeste del país en la mañana algo nuboso periodo de nuboso bajas sensaciones térmicas y viento sector sur de 20 a 40 kilómetros en la tarde noche claro y algo nuboso con viento sector sur de 15 a 30 kilómetros temperatura mínima 8 grados y una máxima de 21 al noreste del país en la mañana algo nuboso periodo nuboso bajas sensaciones térmicas y viento sector sur de 20 a 40 kilómetros en la tarde noche claro y algo nuboso periodo nuboso con viento sector sur de 15 a 30 kilómetros temperatura mínima 7 grados y una máxima de 20 en la zona este del país en la mañana algo nuboso y nuboso precipitaciones escasas bajas sensaciones térmicas vientos variables de 0 a 10 kilómetros al suroeste de 20 a 40 kilómetros y racha de 50 kilómetros en las zonas costeras en la tarde noche algo nuboso y nuboso probables precipitaciones escasas bajas sensaciones térmicas y viento sector oeste de 20 a 40 kilómetros también habrá alguna racha de 50 kilómetros en las zonas costeras temperatura mínima 6 grados y una máxima de 15 para el centro sur del país en la mañana algo nuboso y nuboso probables precipitaciones escasas bajas sensaciones térmicas y viento sector sur de 20 a 40 kilómetros y habrá alguna racha de 50 kilómetros en las zonas costeras en la tarde noche algo nuboso y nuboso con viento sector sur de 10 a 30 kilómetros y la temperatura la mínima será de 4 grados y la máxima de 16 en la zona suroeste del país en la mañana claro y algo nuboso probables heladas agrometeorológicas y bajas sensaciones térmicas viento sector sur de 20 a 40 kilómetros en la tarde noche claro y algo nuboso con viento sector sur de 10 a 30 kilómetros temperatura mínima 4 grados y una máxima 18 finalizando amigos área metropolitana y la mañana estará algo nuboso y nuboso probables precipitaciones escasas bajas sensaciones térmicas y viento sector sur de 20 a 40 kilómetros y habrá alguna racha de 50 kilómetros en la tarde noche algo nuboso y nuboso con viento suroeste de 15 a 30 kilómetros y la temperatura será de 6 grados la mínima y 13 de máxima siguiendo el día domingo la zona noroeste en la mañana claro y algo nuboso con heladas agrometeorológicas y viento sureste de 10 a 30 kilómetros a variables de 0 a 10 kilómetros en la tarde noche claro y algo nuboso con viento sector sur de 10 a 20 kilómetros temperatura mínima 2 grados y una máxima de 20 a noeste del país en la mañana claro y algo nuboso con heladas viento sureste de 10 a 30 kilómetros y la tarde noche se presentará claro y algo nuboso con viento sector sur de 10 a 20 kilómetros temperatura mínima 0 grados y una máxima 18 en la zona este del país en la mañana claro y algo nuboso periodo de nuboso heladas agrometeorológicas y bajas sensaciones térmicas viento sector oeste de 10 a 30 kilómetros y rachas de 40 kilómetros en las zonas costeras en la tarde noche claro y algo nuboso periodo de nuboso con viento sureste y sur de 10 a 30 kilómetros con racha de 40 kilómetros temperatura mínima 2 grados y una máxima 18 para el centro sur del país en la mañana claro y algo nuboso con heladas agrometeorológicas y viento sector oeste de 10 a 30 kilómetros en la tarde noche claro y algo nuboso con viento sector oeste de 10 a 30 kilómetros con racha de 40 kilómetros en las zonas costeras temperatura mínima 2 grados y una máxima 19 al suroeste del país en la mañana claro y algo nuboso con heladas viento sector oeste de 10 a 30 kilómetros y la tarde noche estará claro y algo nuboso con viento sector oeste de 10 a 30 kilómetros temperatura mínima 0 grados y una máxima de 20 finalizando amigos área metropolitana y la mañana estará claro y algo nuboso con bajas sensaciones térmicas probables heladas agrometeorológicas y viento sector oeste de 10 a 30 kilómetros con rachas de 40 kilómetros en la tarde noche claro y algo nuboso con viento del oeste al suroeste de 10 a 30 kilómetros y se mantendrán las rachas de 40 kilómetros temperatura mínima 4 grados y la máxima de 17 y bueno mis amigos en resumen un sábado y un domingo que estará con bajas sensaciones térmicas como vieron las mínimas también rachas de viento en las zonas costeras y baja chance de precipitaciones escasas y aisladas en las zonas que estábamos mencionando el día sábado periodos de nubosidad variable y también tendremos sol así que bueno a disfrutarlo pero sí a estar abrigado porque vieron que las mínimas y las bajas sensaciones térmicas se sentirán este fin de semana y tener el paraguas en mano para el día sábado amigos nos vemos el nuevo próximo informe abrazo grande para todos y que tengan todos ustedes un buen fin de semana chao chao y y y Gracias.